Hola, ¿cómo están? Desde Mar del Plata les quiero desear un muy feliz cumple a mi querido pueblo en un nuevo aniversario, siempre te llevo en mi corazón, querido Fortín desde la distancia un abrazo enorme para todos, muy feliz cumpleaños, muy feliz cumpleaños Fortín Cuando se enamora un loco Te amo como si esta fuera la última vez que amara Te amo como si la vida de a poco se me escapara Te amo tanto que no puedo asumir el compromiso De no morirme de amor, de no morirme de amor Cuanto vivir sea preciso Sé que dirán que estoy loco No hay ninguna novedad donde está escrito que un loco no tiene derecho a amar Si supieran que este loco ha encontrado la razón Que hace tiempo había perdido, que hace tiempo había perdido, porque enloqueció mi amor Sabes de que tengo miedo que un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrarme con el sol de tu mirada Que me niegues tu sonrisa y tus manos encrespadas Que hagan faltar las caricias que me alimentan el alma Sabes de que tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Que un día se mueran tus ganas Porque una sola vez se mueran tus ganas Como se nace y se mueran tus ganas Una sola vez se aman Una sola vez se aman Una sola y para siempre Sabes de que tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrar Con el sol de tu mirada Que me niegues tu sonrisa y tus manos encrespadas Que me hagan faltar las caricias que me alimentan el alma Sabes de que tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Que me hagan faltar las caricias que me alimentan el alma Que me hagan faltar las caricias que me alimentan el alma Que me hagan faltar las caricias que me alimentan el alma Que me hagan faltar las caricias que me alimentan el alma Que me hagan faltar las caricias que me alimentan el alma Que me hagan faltar las caricias que me alimentan el alma